Nipanani Huatabone Nipanani Huatabone Nipanani Huatabone Npanani Huatabone NpEili Nipanani Huatabone Ipananiwatabone Dongo bolibu heliliom Lolo wani kumadiyan Dampangi waw berpesta Lolo lubu muamilam Bialu ta'o heliliom Penurulogu lo tahiyom Ama'o dudulaliyom Kasomo ta'puliyom Uwikdolo akaliyom Masa tiyama'a mani Dikumbailoni humambo Lomombo la'o pilito Sambedul Kumapu lito Dipanani wartamone Lolo latanggulomo pion Dudu ilo punggota Ilimu podapat Ilangyo lo liputa Masa ti ama amani Lidluma y lo mi humambo, lo mambo, lo habilitó Sambilu, humambo, litó